52 días sin servicio de cable aéreo de Siloé, hoy sábado 4 de marzo del 23, con una temperatura agradable acá en la variedad de Siloé. Hoy ya estamos completando 52 días sin que se preste servicio de cable aéreo de Siloé. Y seguimos, yo lo he llamado Metro Cali, la alcaldía de Cali, que rápidamente, si ellos van a operar el cable, pues que comiencen a operarlo. O si no, entonces que contraten a la empresa que lo va a manejar y que va a reemplazar a cable de Manizales. Porque ese cuento del mantenimiento ya nadie se lo come, la gente ya está desesperada. Y también los turistas, la gente que quiere vernos desde arriba, también preguntan mucho por qué pasó con el cable aéreo de Siloé. 52 días sin el servicio de cable aéreo de Siloé, acá en la barriada de la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Hoy, sábado 4 de febrero del 23, en un día nublado, con amenaza de lluvia, ha salido el sol un ratico, pero volvió y se fue. Y es un día fresco acá en la barriada de Siloé, hoy sábado 4 de marzo del 23, en el día número 52. Desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé, el 11 de enero de 2022. Repetimos, estamos desde el Parque Venezuela Comuna 20, vamos a apuntarle a la estación del cable de Siloé, Estación Lleras. En el día número 52, desde que cesó la operación de este sistema de aros suspendido, acá en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Se metió una tutela, el juzgado le inadmitió, ahí se está en el proceso de operación. Y nosotros continuamos llevándole todos los días, hasta cuando reinicie la operación de este sistema. Para nosotros no es nada nuevo, porque desde que comenzaron a construir el cable, día por día, fuimos llevando esta información. Si lo ves de YouTube, si lo ves de YouTube, en el día número 52, sin la operación del cable aéreo de Siloé.